Les habla Jorge Armando Rocha, resalta lo que da a conocer el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, que habría mujeres, grupos, cuando menos 15, que se tienen detectados, que estarían llevando el día de mañana, martes, a la movilización feminista, desde hachas hasta martillos, gasolina, bazucas de fabricación casera, bombas Molotov, que 15 grupos están armados o armadas ya con este tipo de artefactos, lo cual podría causar severos daños y, por supuesto, también violencia que generara heridos o heridas. Hay que destacar que uno tiene que abrazar las causas feministas en un país machista, en un país en donde hay feminicidios todavía irresueltos. Sin embargo, el hecho de que una mujer ataque a otra mujer, con o sin uniforme, no tiene nada que ver con el feminismo. Y también destacar que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha dicho que en la capital hay políticas públicas favorables hacia ellas. Estamos buscando, precisamente, mejorar la condición de todas las mujeres, así también de los hombres, pero particularmente de las niñas y de las mujeres en general. También ha comentado Claudia Sheinbaum que no hay ningún acto de provocación en colocar vallas en torno a los monumentos históricos, porque le compete al gobierno de la ciudad proteger los recintos, como vallas artes, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de un asunto delicado, porque imagínense la violencia que ya se está incubando, de acuerdo a la información que tiene el gobierno de la Ciudad de México, pues se podría desbordar. Entonces, es el llamado a la calma, el llamado a que estos grupos desistan en cometer actos vandálicos, muchas de ellas van encapuchadas, y el llamado es en ese sentido, a que, en todo caso, la protesta se dé por la vía pacífica, como corresponde cuando se trata de causas sociales importantes, como es la causa de las mujeres.